Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ellas sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Dios, envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos. Y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, qué hermoso es llegar al final del día con la satisfacción de haber entregado lo mejor de mí y de haber intentado vivir conforme a tu voluntad y de acuerdo a tus planes perfectos. Por favor, escucha esta humilde oración que nace desde lo más profundo de mi corazón. Padre Celestial, hoy me acerco hasta ti para darte gracias por mi vida, por la vida de las personas que amo, por tu bondad y por todas las hermosas bendiciones que tú derramas en cada uno de nosotros. Gracias por todos los momentos que viví a lo largo de este día. Gracias por haber estado conmigo a cada instante, mostrándome el mejor camino para avanzar, multiplicando las alegrías y ayudándome a superar las angustias y las tristezas. Gracias por cada instante vivido el día de hoy, por los logros que cosechamos, por las semillas que sembramos y porque incluso en medio de las dificultades, tú siempre estuviste a nuestro lado, dándonos tu amor, tu fuerza, tus cuidados y tu bendición. Gracias por haberme sostenido cuando me sentía de caer y gracias por todas esas cosas maravillosas que tú me brindas y que hacen que mi vida sea bendecida y feliz. Gracias Señor por mi hogar, por el don de la salud, por los alimentos que pones en mi mesa, por los buenos amigos y por la familia que es un hermoso regalo del cielo. Señor, en esta noche quiero poner en tus amorosas manos mis anhelos, mis temores y todo mi ser, pues en mi vida solo hay paz y bienestar si tú estás conmigo. Amado Dios, por favor visita mi hogar, mira mi vida, la vida de mis seres queridos y resguárdanos bajo tu amor y tu misericordia. Señor mío y Dios mío, te invito a que en esta noche entres en mi hogar y nos permitas descansar en la paz y la seguridad que solo da tu compañía. Te ruego que seas tú velando nuestros sueños y concediéndonos una noche plácida y de buen descanso. Por favor, cubre nuestro hogar con tu manto y líbralo de los peligros de la noche. Permite que nuestro corazón siempre esté contigo y que en nuestro sueño podamos experimentar la felicidad de tu presencia. Yo sé que tú quieres lo mejor para nosotros y por eso en esta noche te entrego mi vida, la vida de mi familia y te suplico que mires nuestras obligaciones, nuestras angustias, nuestras necesidades y que por favor nos des la fuerza, la salud y la sabiduría que necesitamos para salir adelante y poder vivir en armonía, bienestar y prosperidad. Te pido también que tu gracia se derrame sobre el mundo y sea especialmente con todos aquellos que tienen hambre, que no tienen un techo donde descansar o que viven alguna calamidad. Por favor, rodealos con tu amor y ayúdalos a confiar en que con tu intervención muy pronto todo estará bien. Y mañana, cuando el cantar de las aves anuncie la llegada de un nuevo día, te suplico que ilumines nuestras vidas con tu poderosa presencia y nos señales aquellos caminos que debemos recorrer para solucionar nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Señor Dios, por favor, permítenos despertar con el cálido abrazo de tu amor. Guía cada uno de nuestros pasos y danos paciencia y sabiduría para superar cada prueba de esta vida. Te doy gracias por este día que termina, por todo lo que me diste y por cada cosa que tú me darás. Por favor, ordena mis pensamientos, líbranos siempre de todo mal y ayúdanos a salir adelante frente a cada necesidad. Gracias por haberme escuchado y brindado tu atención. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra Luz de Dios Que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres. Llévanos de la mano como una buena madre. Guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre Protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.